Lamentablemente está tu archivado. Sí, por eso mismo. Porque a partir de ahora va a ser otra cosa el vestuario. Mi hermano estaba participando en un concurso de baile en Sueños, allá en el Baile de Minas. Y él practicándose el baile, ¿no? Y él bailaba ahí como un tipo rap. Y bailaba muy bien. Él se sentaba a mirar la tele. ¡Gracias!